En primer lugar, daros las gracias a todos los asistentes, a los medios de comunicación, una vez más por vuestra asistencia, porque sin vosotros, indudablemente, esta comunicación o este traslado de información que queremos dar desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco al resto de los ciudadanos, pues nada sería posible. También, como no, quiero agradecer personalmente que esté con nosotros el concejal de festejos, Eduardo Lucena, y como no, Francisco Javier Domínguez, que con muchísima ilusión los dos, con muchísimo trabajo y con muchísimo esfuerzo nos van a presentar una aplicación, un mapa interactivo, donde vamos a poder obtener toda la información posible que tenemos de la Feria 2015 de Pozo Blanco, la Feria de Nuestra Señora de las Mercedes, y que es un formato muy novedoso, un formato que le va a dar muchísima agilidad, muchísima información a los ciudadanos, y yo creo que, como bien van a desglosar ello y van a detallar, pues nos va a permitir tener todos esos detalles pormenorizados de la Feria de Pozo Blanco, tanto en la programación como en festejos, en el punto de información, un punto nuevo para el Ayuntamiento de Pozo Blanco y para esta feria también, 2015, y bueno, como decía antes, seguro que ellos nos lo van a detallar muchísimo mejor, ¿no? Solamente quería puntualizar dos cosas, que esta aplicación responde a la demanda que existía ya desde hace varios años en el Ayuntamiento de Pozo Blanco y que, además, ha sido solventada con nota, ¿no? Una nota muy elevada, porque va a llegar a un público muy amplio y que con un simple enlace se va a llegar a este público, a estos ciudadanos y se va a disponer de muchísima información, ¿no? Y, por último, también quería resaltar, que aunque ya lo comentarán ellos dos, que es una aplicación que evita la descarga, un factor que limita también a muchísima gente y que seguro que con este mapa interactivo pues se va a manejar muchísimo mejor para estas personas que no pueden acceder a él, ¿no? También pedimos, solicitamos y entendemos de que este mapa interactivo va a ser utilizado por muchísimas personas. Esta novedad va a ser un referente nuevo, ¿no?, para todos los ciudadanos y, además de solicitar que se use este mapa interactivo, ¿no?, esta nueva aplicación, pues entendemos que va a ser algo mucho más fácil porque todos los contenidos y toda la información va a estar desglosada en esta aplicación y que todos los ciudadanos van a poder acceder a estos detalles de la Feria de Pozo Blanco 2015. Bueno, pues yo, después de lo que ha dicho Santi, una puntualización muy breve porque yo creo que está bien explicada. Él, como concejal de medios de comunicación y la parte de festejos que nos corresponde, pues tuvimos una conversación, eso era un mes y algo aproximadamente, donde entendíamos la necesidad de tener una aplicación de una manera interactiva que pudiera ser cómoda y que fuera una manera de despejar las dudas que iba a pasar en la Feria y qué se podría hacer en la Feria, cómo se iba a organizar la Feria. Yo creo que con esta herramienta, pues bueno, el programa de mano lo tenemos actualizado a diario, quiere decir que una duda que nos surja un martes o un miércoles de Feria, pues evidentemente dónde localizamos, a dónde llamamos con esta aplicación queda despejada. Esta aplicación se actualizará puntualmente por los diferentes departamentos y personas de comunicación que gestionan y con ella, pues el ciudadano o el visitante que venga aquí, pues va a tener información real, ¿no?, de cualquier tipo de sugerencias, incidencias, todo el tema de gastronomía, todo, todo, prácticamente yo le hemos estado dando un repasito, ¿verdad?, que quedan pocos flecos, entonces muy completa. Yo también decir que hemos hecho un diseño, creo que aprovechando el cartel de la Feria, interesante, aprovechamos la imagen de la Feria y, pues bueno, de una manera interactiva, con unos topitos ahí muy bien colocados, un buen trabajo de la empresa que nos lo ha realizado, estamos muy contentos. Yo la verdad que la he visto y yo personalmente me ha agradado, ¿vale?, y yo soy algo exigente para estas cosas. Y nada, yo desde aquí decir que es un proyecto ambicioso, que este proyecto continúa, que este proyecto es 2015, pero que evidentemente es un pistoletazo de salida y si es una herramienta que creemos que va a funcionar, pues utilizarla para otros contenidos y otros eventos que se puedan hacer en Pozo Blanco y que nos acerquemos si cabe más a la ciudadanía y que esté más a gusto y que incluso pueda mandarnos sus quejas, sus sugerencias, que también la aplicación esta lo permite. A ver, lo primero que os quiero decir es que yo no me descargo ni una sola aplicación en el móvil, ¿vale?, ni una sola. Yo no tengo ni una aplicación en el móvil, más allá de WhatsApp y de las cuatro o cinco que utilizo cada día. Y si me la descargo, en el momento que veo que el móvil se ralentiza, porque tenemos una carga de contenidos gráficos muy elevada, de vídeos, fotos, etcétera, redes sociales, pues automáticamente la quito, ¿no?, porque los móviles necesitamos que sean ágiles y cada día somos más exigentes con esa velocidad, ¿no? Cuando nos descargamos aplicaciones, eso ralentiza mucho el uso del móvil. Es una limitación que están teniendo las aplicaciones al uso normales, las que descargamos de Google Play o de Apple Store, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se está tendiendo cada vez más a nuevos soportes que se transmiten vía enlace, que no pesan nada y que los puedes tener en el móvil igualmente que tienes una aplicación. Además, tienen mucha más viralidad y se trasladan a través de redes sociales con un simple clic. La aplicación, como todos conocéis, no se puede transmitir a partir de móvil. Otro problema que tienen las aplicaciones es la brecha digital. Hay una cantidad de personas, pues seguramente el 60 o el 70% de la población que jamás se han descargado una aplicación móvil. Nosotros hemos hecho, nuestra empresa, alguna aplicación móvil para eventos de muchísimas referencias, donde asisten decenas de miles de personas que están vinculadas y esas personas, en el 80 o en el 90% de los casos no llegamos a ellas. Hemos tenido en un evento que van 80.000 personas, tiene 800 descargas, ¿vale? Hace poco trabajamos con una aplicación que se llamaba ¿Dónde lo compro?, que ha tenido 1.000 descargas y el público objetivo es de un millón de personas. Sin embargo, no se descarga por el peso que tienen y por los problemas que dan y, sobre todo, por esa brecha digital a la que hacía referencia, en el que hay un porcentaje de la población de 45 o 50 años para arriba que no se las descarga. ¿Qué soluciona el sistema Genial League?, que es un sistema que además se ha desarrollado, que estamos desarrollando en Córdoba y estamos en fase de lanzamiento. El sistema Genial League funciona a base de enlaces y a base de interactividad y a base de hipervínculos. Hipervínculos que son los enlaces que se trasladan a través de internet, ¿vale? La gran diferencia de esta aplicación es que es un simple enlace, que no pesa nada, que vosotros podéis compartirla a través de WhatsApp, a partir de redes sociales, a partir de banner, que se pondrá en el banner del ayuntamiento, que luego explicaremos un poco el plan de comunicación y de extensión de la aplicación, que se pondrá en el banner del ayuntamiento y directamente ahí pincha y te salta el enlace con la aplicación. No tienes que descargar nada. Eso sí me gustaría que, en la medida de lo posible, lo trasladaréis. No es una aplicación descargable, es un mapa interactivo, aunque se llama aplicación también, porque su propio nombre indica que está aplicada a un concepto y aplicada a una serie de usos, ¿vale? Desde ese punto de vista, cuando el ayuntamiento me preguntó por una aplicación de móvil, que cómo se podía hacer una aplicación de móvil de la feria, lo vimos claro, y sobre todo cuando vimos el cartel. Este cartel se presta a esta aplicación de una forma perfecta. Como ha dicho Santi Eduardo, este es un proyecto que empieza ahora. Nosotros ya hemos puesto a disposición del ayuntamiento esto. El año que viene se pueden cambiar los contenidos. El programa de actos y todo se puede montar de nuevo y montar el mismo mapa, porque hay conceptos que van a ser más o menos fijos. Pero la filosofía del proyecto es extensible a próximas ediciones, siempre y cuando tenga vigencia este tipo de sistemas. A lo mejor durante este año se inventa otra cosa y tenemos que adaptarnos a los tiempos, ¿no? Porque esto va a una velocidad increíble. El cartel se presta a la aplicación, porque tiene 22 conceptos, ¿vale? Conceptos en los que nos planteamos cuáles son las preguntas frecuentes que hay en la feria, qué dudas se plantean, cuántos programas de mano tenemos que diseñar para esto, cuál es el programa del programa de mano, que a última hora hay un cambio. Hace una hora hemos hecho un cambio en la aplicación sobre el programa, que dentro de una hora, hora y media va a estar vigente ya en internet. O sea, el programa de mano está muy bien, se ha usado mucho, pero esto acaba con el programa de mano. ¿Por qué? Porque hoy el 80% de la población tiene smartphone, España es líder mundial de smartphone en la población y cualquiera ya lleva su smartphone y va viendo su aplicación. Tiene distintos capítulos, unos son más fijos, otros más interactivos. Por ejemplo, en el caso del programa de feria, el programa de feria, que es una cosa que pesa mucho, pues, por ejemplo, tarda un poquito más en cargar según la conexión que tengamos. Ahora, verás tú cómo ahora va a tardar en carga de esto, porque lo he tenido apagado. El servidor se ha cerrado. Olé ahí. Es que no tengo conexión en internet, ¿no? Es que se ha desconectado. Ahora. Es que se ha desconectado el ordenador, pero lo tenía parado. A ver, por ejemplo, caseta La Juventud. Podemos ver todo el programa de la caseta de La Juventud. Esto se ha cambiado esta mañana, ¿no? Me ha comentado Eduardo, lo de Blue Rose pasa al jueves. ¿Por qué saco esto? Porque en un programa de mano ya no se va a poder cambiar. No vamos a hacer una tirada de programas de mano. Sin embargo, nosotros ya lo hemos cambiado y ya en una hora, hora y media va a salir totalmente actualizado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿a qué vamos? Esto ofrece, además, una cantidad de contenidos insertados dentro del sistema. Por ejemplo, una vez que tenemos el mapa interactivo de la caseta La Juventud, nosotros nos vamos, por ejemplo, a Tabernícolas y tenemos su web. ¿Vale? Aparte de saber cuándo actúan, pues podemos tener toda la información que queramos de Tabernícolas. Yo no tenía ni idea de quién era Juanito Macandé hasta que hice esto. Pues me meto y tengo su web de Juanito Macandé. Ni tampoco sabía quién era el canijo de Jerez, que creo que era el de los delincuentes o algo de eso, o alguno de estos que cantan por ahí por Jerez. Bueno, pues tengo aquí su web, ¿vale? Exactamente igual, nos podemos ir al Teatro El Silo. ¿Vale? Vamos viendo los distintos contenidos que tenemos en cada uno de los topos. Por ejemplo, viernes 25, pues alguien quiere ir a la obra de teatro que hay el viernes Ángeles Martín, Manuel Vaqueiro, Marina San José y Raúl Peña. Tampoco los conozco. Pues me voy a su web directamente, ¿vale? Esto tiene un montón de posibilidades más. Lo que ocurre es que no le hemos querido meter más contenido gráfico, ¿vale? O sea, nosotros podríamos haber cogido todo el contenido de la web y montarlo en una etiqueta en la aplicación. Pero si hubiéramos hecho eso, se hubiera ralentizado. No a lo mejor aquí o al consultarla en nuestra casa con el wifi de nuestra edad de domicilio, pero ¿qué pasa con estas cosas? Porque no pasa con esta aplicación, pasa con todas. Cuando en la feria haya 3.000 personas mirando la aplicación a la misma vez, por narices se ralentiza. Pero eso no es que la aplicación sea buena o mala. Eso es que son las leyes de la física, ¿vale? Esto está en un servidor en Irlanda y otro en Japón que tiene una potencia brutal. Pero por mucha potencia que tenga, montamos con este mismo sistema, montamos, para que os hagáis una idea de la dimensión que tiene, montamos el gráfico interactivo de la final de la Champions para el periódico La Vanguardia, que la podéis consultar. Si os metís en Google, ponéis Genial y La Vanguardia y sale el gráfico interactivo de la final de la Champions. Si queréis ahora la enlazamos y lo vemos. En ese gráfico, que estaba hecho al pelo, que apenas tiene contenido, tuvimos, creo que fueron 60.000 visitas en 10 minutos. O sea, fue colgarse en el periódico y entrar 60.000 visitas. El contenido que pesa un poquito más, pues lógicamente no carga, estamos acostumbrados a pinchar y que cargue, tarda a lo mejor un segundo o dos segundos, ¿vale? Por ejemplo, el programa de feria que hemos intentado antes, pues tarda un poquito más porque es un PDF que tiene mucho peso, pero estamos hablando como mucho de cinco segundos, ¿vale? Pero ese es el contenido que más pesa de todos. Dentro de la aplicación hay otra aplicación más, que es la que está hecha para los toros, que ahí pues me he volcado en la medida de lo posible, ¿vale? Dentro de la aplicación de los toros vamos viendo todos los… Cada topo contiene un torero. ¿Veis el redondelito? Pulsamos y vamos viendo el contenido del torero con toda su información, con el escalafón y con su página web, ¿vale? O sea, nosotros vamos a los toros, estamos con nuestro móvil esperando allí que llegue el presidente porque ha llegado tarde, porque hay mucha gente, está la plaza llena, no nos podemos sentar. Nosotros estamos tranquilamente, cogemos nuestro móvil. Venga, me voy a ver el Fandi a este cuantos toros el año pasado. Pues leemos el Fandi, los contenidos críticos son míos, si alguien no está de acuerdo, pues se tendrá que aguantar. Y con Castilla igual, ¿no? Vamos viendo cada una. Las ganaderías, vamos pinchando en cada enlace con sus hierros para que no nos engañen los empresarios, que veamos qué son los toros que son, la castilleja, los colores de las divisas, todo, ¿vale? Arriba viene una historia de la plaza de toros que aprovecho, ya que está aquí, para agradecer a Rafa Sánchez Ruiz su colaboración en el diseño de esta pieza, que está sobre la exposición permanente que en su día se montó en la plaza de toros. Pues hemos querido adaptar ese diseño corporativo, adaptarlo con textos parecidos, resumidos, adaptar una historia de la plaza de toros a este contenido, ¿vale? Podemos ver todo… Esto se va a actualizar, o sea, donde pone desembarco y manifiesto público, cuando sea el desembarco y el manifiesto público y tengamos las fotos, se van a colgar aquí también, para que todo el mundo pueda ver los toros que se van a lidiar. El vídeo que se ha hecho con motivo de vídeo promocional y los precios, que son también un caballo de batalla tremendo, la gente está en los toros y muchas veces no va a los toros porque los toros son caros. Pues tú estás en los toros, en la feria, oye, pues me gustaría diría los toros cuánto valen. Párate, un segundo, hombre. Pon, 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 genial. Aquí lo tienes. Tendido cubierto, 23 euros. Tienes menos de 18 años, tienes que ir. Es baratísimo. ¿Vale? Más cosas que podemos ver. Bueno, de cosas que… Luego ya hay contenidos que enlazan directamente a la web municipal, ¿vale? Por ejemplo, turismo de Pozo Blanco. Turismo de Pozo Blanco. Turismo de Pozo Blanco enlazamos a la web municipal. Con esto se ha aprovechado también para que todos esos enlaces posicionen en el ayuntamiento. Este equipo de gobierno está apostando muchísimo por el tema digital. Entonces, está muy preocupado por renovar la web, porque la web tenga un buen posicionamiento. Pues todas estas entradas van a contribuir al SEO de la página, al posicionamiento. Luego ya me he permitido alguna licencia. Vamos ya. Me he permitido alguna licencia a nivel creativo. Hemos metido la parcería y el fondo, ¿no? Sobre todo para la gente que venga de fuera. ¿Qué es la parcería? Pues hemos contado lo que es la parcería o lo que entendemos que es la parcería auténtica taruga de feria, ¿vale? Que una vez que comes se acabó la parcería, ¿no? Pues detallitos como eso, el fondo y el fereo, diferencias costumbristas. Podemos ir a la gastronomía de la feria para saber, para alguien que venga de fuera que sepa qué tiene que comer en la feria. Pues tiene que comer lechón, tiene que comer jamón ibérico de bellota, tiene que comer embutidos, tiene que tomar sangría melocotonada, tiene que comer berenjana en vinagre, bacalao rebozado, pinchitos, que lo hemos llamado el fast food de la feria, y comidas caseras, reponedores y delivios, bóndigas, sopitas, calditos, cuando estamos perjudicados. Ah, hemos hecho un concurso para la feria también, que va a tener como premio un lote de ibéricos, que es un concurso de selfies, ¿vale? ¿Cómo se participa? Muy sencillo, te haces un selfie en la feria, lo subes a Twitter y le pones la etiqueta Feria Pozo Blanco 2015, que es la que viene abajo. ¿Y eso dónde lo vemos en la aplicación? Pues tenemos embebida una línea de Twitter dentro de la aplicación donde incluso las personas que no tengan Twitter podrán entrar. O sea, una persona que no tiene Twitter, mi padre que está aquí, por ejemplo, no tiene Twitter, pues quiere ver qué se está comentando sobre la feria, se mete aquí y todo lo que… En eso tenemos que insistir que todo el mundo utilice la misma etiqueta Feria Pozo Blanco 2015, lo digo para la televisión, para la emisora, que insista en eso. ¿Por qué? Porque, ves, acaba de comenzar la rueda de prensa, ya está aquí subida la foto nuestra de aquí de los tres en la aplicación, ¿vale? Todo eso, cuando nos hagamos un selfie, ponemos esta y luego ya un jurado que decidiremos en su momento, pues premiará al mejor selfie, al que consideremos más singular, más gracioso, pues no sé, ya se valorará en su momento. Autobuses, tren turístico, en fin, no voy a entrar en todos, ¿no? Podéis ir viéndolo, callejero, tiene alguna cosa sencilla, como un plano de la feria, ¿no? Pues que muchas veces, sobre todo para gente de fuera no sabe dónde están las cosas. Un callejero de Pozo Blanco, en fin, incidencias que conecta directamente a la web municipal, ¿vale? Dónde comer, dónde dormir, restaurante… O sea, cualquier… La filosofía de la aplicación es que cualquier pregunta que se nos plantee, tanto a personas de Pozo Blanco como de fuera, podamos resolverla desde nuestro móvil. Punto primero. Punto segundo, que la aplicación tenga una difusión rápida y viral a través de WhatsApp y a través de redes sociales. Tan sencillo como cortar y pegar el enlace, cosa que no se puede hacer con ninguna aplicación. Y punto tercero, que es actualizable, que hay un cambio de programa que nos comunica el ayuntamiento y nosotros lo insertamos rápidamente en la aplicación. Se tarda una hora y media desde que desaparece el hipervínculo con el caché anterior hasta que sale el nuevo. Y hasta ahí es en líneas generales lo que os quería comentar sobre esto. Sí es importante el tema de la difusión, ¿no? Se va a difundir a través de la página web del ayuntamiento, donde se va a meter en el banner de cabecera que hay en la web, a través de los medios de comunicación y os invito a que todos empecéis a difundirla ya a través de WhatsApp, en vuestras redes sociales, etcétera. Si la aplicación funciona, va a tener una difusión rápida. De hecho, se ha presentado a día de hoy porque lo que queremos es que esté lo más cerca posible a la feria. ¿Para qué? Por marketing, por cuestiones de marketing y de temas relacionados con temas digitales, ya se sabe que todos estos temas se queman muy pronto. O sea, si nosotros hubiéramos presentado esto hace una semana o hace 15 o 20 días, cuando hubiéramos llegado a la feria, la gente ya se había olvidado de esto. Queremos que esto explote este fin de semana y los primeros días de feria, ¿vale? Para que tenga el mayor número de entradas posible en el menos espacio de tiempo posible y que realmente sea usable, ¿no? Que tenga uso por la gente. Y hasta ahí, bueno, si tenéis alguna pregunta, no sé si… ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Pues mira, yo te he mandado ya un WhatsApp donde tú la tienes. ¿Vale? Si miras el WhatsApp ya la tienes. Y aparte va a estar en el ayuntamiento, en el banner que hay de cabecera, donde está la publicidad, ahí se va a hacer una referencia a enlaza aquí con la aplicación, porque no es ni siquiera descárgate, no te la puedes descargar porque no es una descarga. En realidad una descarga, porque todo lo que tú haces es cuando te coges el enlace, una descarga. Pero enlaza aquí con la aplicación oficial de la feria, ¿no? Es lo que un poco hemos hablado. Aparte de eso, se va a difundir por redes sociales. Una vez que se cuelgue en Twitter, ya está el enlace, ya. Dejas pulsado en el móvil, corta, lo pegas en tu WhatsApp y ya la puedes transmitir y la tienes tú en tu WhatsApp y desde ahí la abres o desde una carpeta de notas que tú tengas en el móvil, tan fácil como eso. Sí es importante eso, ¿no? Que se transmita un poco la… Que sea viral, ¿no? Que la gente la comparta en grupos, que la gente pues tenga, cuando surge una conversación sobre feria, que salga a relucir la aplicación, ¿no? Porque en eso también es mucho más viral que las aplicaciones normales, ¿no? Una aplicación normal, tú puedes salir en una conversación, como no tengas cobertura, te tarda en descargar. Esta aplicación, con el contenido de foto, de texto, de enlace, de PDF que tiene, pesaría unos 25 o 30 megas. Descargar eso en un móvil con una buena conexión, por la parte más corta, son 5 o 6 minutos. Sin embargo, esto es tan fácil como cortar y pegar en una libreta de direcciones, ¿vale? Entonces, hasta ese punto, pues, es muy sencilla. Bueno, para terminar, sencillamente, desearos a todos que paséis una feliz feria y que disfrutéis de las ferias, de los amigos, de las familias y, bueno, que olvidemos en estos días, aunque tenemos que intentar hacerlo todo el año, pero sobre todo en estos días, que dejemos aparcados los problemas, las diferencias y que, de verdad, que disfrutemos de una feria que con muchísimo cariño y con muchísima ilusión se está preparando y estamos trabajando. Muchísimas gracias a todos. Gracias.